Bienvenidos mis queridísimos calvos. Gente de poco pelo, gente de pelo pobre, gente de pelo escaso, gente de pelo casi inexistente. Sean bienvenidos a otro video más. Antes de seguir con el video. Quería darles las gracias por apoyarme a llegar a 127 suscriptores. Gracias a todas esas personas que apoyan a youtubers pequeños. Y a todas esas personas que se burlaban de mi canal. Jódanse chavales. Bueno. Quería decirles que este crack es el administrador de la unión loquen de Rosetta. Desde aquí le doy las gracias por incluirme en la película que hará. Bueno. Sin más texto introductorio que entre la intro y luego el trailer de la super unión loquendo. El loquendo está hace 20 años de ser unión loquen de Rosetta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.